Tal vez lo que me ha sacado adelante ha sido cierto instinto que desarrollé yo solita, desde chiquita, y que aquí te contaré. Luego, lo que también me impulsó fue la infinidad de horas que le he dedicado estudios y esfuerzos para lograr conocerme por dentro. Otro asunto del que te voy a hablar con lujo de detalle en las siguientes páginas. Con estas dos armas, instinto y el arte de conocerme a fondo, enfrento cada día el mayor obstáculo que se le presenta a todo ser humano en el camino. El miedo. ¿Por qué no te atreviste a pedir ese aumento? Por el miedo al rechazo. ¿Por qué aceptaste los maltratos de tu pareja? ¿Por miedo a quedarte sola? ¿Por qué no abriste el negocio de tus sueños? ¿Por miedo a fracasar? ¿Por qué no te divorcias? Por miedo al que dirán. Y así, súmale y síguele sumando a esta maleta repleta de miedos que vamos arrastrando por la vida. El miedo y sus mil caras es lo que me detuvo alguna vez o me hizo tomar decisiones erróneas. El miedo fue en muchas ocasiones mi freno, pero no por mucho tiempo. Aquí te contaré cómo enfrenté mis diferentes temores para convertirme en la mujer chingona que ves hoy. Adriana, ¿cómo le haces para ser chingona? Me preguntan cuando me reconocen en la tienda o en un aeropuerto o cuando se me acercan en alguna de mis conferencias. Mi respuesta es, tú también lo eres. No más que no te lo crees todavía porque el miedo te gana. Y yo que siempre he sido muy cumplidora cuando alguien me pide ayuda, decidí sentarme a escribir un libro que explique detalladamente cómo ganarle la partida al miedo y cómo sacar a flor de piel a la mujer chingona que todas llevamos dentro. ¿Vas a escribir tu libro? Esta vez fue mi asistente quien me preguntó emocionada. No, mi vida, voy a escribir nuestro libro. Le respondí señalándole con el dedo y arqueando una ceja. Porque este también es, querida lectora, tu libro. Porque no lo escribo como si fuera solo mío, sino tuyo y de todas aquellas grandes mujeres que tan solo necesitan un hombro donde apoyarse. Una comadre que les dé ese consejo final, que las despierte y las ponga en movimiento. Una voz amiga que les confiese que todas dudamos, que todas enfrentamos arrugas, canas, amores, desamores, facturas que pagar y que todas lloramos. Una voz que igualmente nos reafirme que todas podemos dejar brillar a esa chingona que llevamos dentro. Quiero ayudarte a que te animes a hacer un cambio en tu vida, a que tengas la valentía de enfrentar a tus miedos y que lo hagas motivada por querer alcanzar la libertad de ser. Ser todo lo que ya eres y mucho más. En estas páginas vamos a confesarnos juntas. Yo te voy a revelar confidencias y vivencias personales que tal vez no he contado antes. Y tú, al final de cada capítulo, tendrás que ser valiente y anotar las tuyas con mucha sinceridad. Tendrás que poner de tu parte. Sin esfuerzo no hay recompensa. Por eso te vas a aplicar. Porque así es como se aprende en esta vida. Trabajando duro. Para facilitarte esta lucha divina y maravillosa que es la vida, te voy a proponer 10 sencillas herramientas. Yo los llamo los 10 mandamientos de la mujer chingona. 10 principios para que los tengas siempre presentes y los uses cada día o cuando lo creas oportuno. Solo te pido que lo leas con detenimiento y luego hagas tu trabajo. Igual que yo me esforcé por traer este libro a tus manos, espero que tú también te esfuerces poniendo en práctica lo que acá aprendamos para que surta en efecto mis palabras. Si quieres ser la mujer chingona que ya eres y ni cuenta te has dado, cumple estos 10 mandamientos. Si quieres conocerte por dentro, vencer tus miedos para volar alto, haz todas las tareas con buena letra hasta llegar al final, donde tú y yo sellaremos un pacto de honor. Un contrato decisivo, con el cual ganarás la batalla final, la pelea de conocerte por dentro y vencer tus últimos temores. Después del contrato, te pediré una firma más, un compromiso que no esperabas. Lo haré en forma de poder notarial, con carácter irrevocable. Recuerda que las mujeres chingonas respetamos lo que firmamos.